Ahora nos viene la isla de Lanzarote, la agrupación de los campesinos. Es el único grupo que está esta noche aquí que estuvo en el primer festival. Otros grupos han desaparecido, excepto la oliva que no podía estar esta noche y por eso vino Tetir. Este grupo nace en 1960, es uno de los grupos que mejor ha sabido mantener permanentemente la forma de ser del campesino de Lanzarote, tanto en la vestimenta, en la interpretación, instrumentación, en los cantos y en la danza. Ha dado grandes tocadores, cantadores y bailadores. No podemos olvidar aquel primer festival con Don Juan Quintero y Don Juan Betancourt. Uno ya fallecido y el otro ya muy mayor, pero todavía vivo. Ellos nos van a ofrecer la zaranda, el sorondongo, la isa del uno, que es una particularidad especial de la forma de interpretar las isas en Canarias, que incluso la mayoría de los investigadores actualmente ya no la llaman isa del uno, sino isa de Juan Quintero, porque ha sido quizás la persona que mejor ha interpretado esta cadencia de la isa conejera. Y también van a interpretar luego unas malagueñas. De las malagueñas, situar un poco el tema, tienen su origen en las músicas arcaicas de los montes de Málaga, en López Diales y también la influencia de los fandangos en Huelva. Llega a Canarias y sigue llamándose fandango. En documentos escritos por George Glass en 1760, habla de los fandangos canarios. Un siglo más tarde, Martín Fernández Neda, hablando de la romería de San Isidro en la Orotava, vuelve a hablar en documentos escritos sobre los fandangos. Y ya en 1875, Olivia Stone, una inglesa, los ingleses han dado un gran valor a la cultura popular en nuestra tierra porque ellos venían buscando los elementos exóticos de estas islas y reflejaban en su documento todo lo que iban observando tal como era. Y eso nos ha ayudado mucho para entender nuestra cultura popular. Pues como decía Olivia Stone, empieza a hablar ya de la palabra malagueña en vez de fandango y habla de malagueña canaria en una parranda en San Sebastián de la Gomera. Ellos nos van a interpretar uno de los estilos más peculiares de nuestra malagueña. Y como es el único grupo que estuvo en el primer festival, le voy a contar una anécdota. El bailador que baile esas malagueñas con dos mujeres, en el primer festival se le trabó al subir al escenario, eran escenarios de madera, con bidón y todas esas cosas, imagínense el tiempo. Se le trabó el traje y se le viró un poco el vuelto y como ellos bailan descalzos, en el giro, el dedo, se le trabó en el vuelto y cayó. Y se levantó hacia la marcha y siguió bailando. Esta noche probablemente no se caiga, pero bailó en el primer festival y bailará en el 30.